En unas pocas décadas, el 70% de la población mundial va a vivir en megaurbes, ciudades de más de 10 millones de habitantes. En este contexto y ante una creciente población mundial, tenemos dos alternativas. Bien poner en cultivo cientos de miles de hectáreas, principalmente de bosque tropical, con la consecuencia que ello tendría en el cambio climático, o dar una oportunidad a la agricultura urbana, que además produciría alimentos frescos para la población que se va a concentrar principalmente en las ciudades. La agricultura urbana se caracteriza por su alto potencial tecnológico. Es una agricultura en ambiente controlado, en la que se pueden alcanzar índices de productividad superiores a las que se pueden conseguir con los métodos agrícolas tradicionales. La agricultura vertical ha avanzado bastante en los últimos años. Tiene dos características principales. La primera es la disposición de los cultivos en vertical, aprovechando al máximo, no la superficie, sino en este caso el volumen disponible. Y por otro lado, su alto componente tecnológico. El objetivo ahora mismo se centra en aumentar la gama de cultivos. Incluso de los tradicionales de hoja ha ido evolucionando. Ya contamos con variedades de lechuga adaptadas a la hidroponía y al sistema en agricultura vertical. Y otro tipo, como las aromáticas, se adaptan también con bastante éxito a este tipo de sistema. El reto ahora se centra en productos o especies vegetales con un ciclo de cultivo más largo, que necesitan polinización. Y es ahí donde se sitúa ahora mismo el reto de la productividad en estos entornos. Como por ejemplo la fresa, pimiento, tomate y otro tipo de especies vegetales similares. En este contexto, desde Novagri, que estamos promoviendo una serie de desarrollos tecnológicos basados en tres estrategias principales. Utilización del sol como fuente de energía y aprovechando al máximo sus posibilidades, reducción del consumo energético en vertical farming y la introducción de nuevas especies de cultivo para ampliar la gama de vegetales disponibles en este sistema productivo. El proyecto Vertical Sunning es un proyecto de IMAGD, de la convocatoria CEDETI. Es un individual que hemos afrontado desde Novagri. Y ahora mismo estamos en la fase de estudio técnico agronómico, en la que pretendemos la validación de todos los diseños en situaciones de cultivo real y a lo largo del tiempo. El Vertical Sunning tiene como uno de sus principales objetivos técnicos contribuir al ahorro energético y la sostenibilidad. Todos los sistemas de agricultura vertical que estamos desarrollando, incluido este, el Vertical Sunning, se fundamentan en sistemas productivos en agricultura vertical sin la utilización de iluminación artificial. El proyecto Vertical Sunning se basa en una solución constructiva que priorice el acceso y distribución de la radiación solar al interior, de manera que alcance de modo homogéneo a todas las plantas que se distribuyen en su interior. Además, se pretende una reducción en el alto consumo energético característico de este tipo de sistemas mediante la circulación de una lámina de agua en la cubierta que permita el paso de la radiación PAR, que es la parte de la radiación solar aprovechada de las plantas y haga un filtro en la radiación infrarroja responsable del calor. Además, dispone de un sistema de rack móviles que se desplazan variando la posición de los cultivos siguiendo la trayectoria de la luz del sol. En cuanto al sistema de cultivo, se opta por la hidroponía, de manera que se obtienen importantes ahorros de agua porque la planta solo consume exactamente aquella agua que necesita en cada momento. El resto se recircula y se reutiliza, logrando ahorros de agua superiores al 50% que con otros sistemas tradicionales incluso en sustrato. Gracias.